Ahora si que se vengan los chingadazos Yo quiero este, mira, 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 en uso Remate Quiero este remate, wey, ¿ya has visto ese remate? ¿Has visto ese remate? Si no has visto ese remate, madre mía, wey El sonido que hace Me vengo Uy, el sonido que hace, wey Ojo, ¿de atrás? Es que no se ni... Atrás, atrás, atrás No, me matan por detrás, wey Wey, estoy hackeando el fuego Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, ese no era, no Ah, qué estafa, yo no quería eso, yo quería el otro No me preguntes como yo No me preguntes como yo ¿Alguien más? ¿A ti no te acabo de matar? Estoy saladito Mira, a mí me gustan los salados, así que... A mí se me hace que eres marica y lo más vergonzoso que te han escuchado decir tus papás la verdad no creo que nada más que nada porque como yo estoy en mi cuarto y cierro la puerta y por lo general ellos pues están abajo viendo televisión pues los míos de mis vídeos los editores borran ese tipo de comentarios obliga me perro no se dice dice másterizado que se puede agrupar lo que es literal cochino degenerado no está con papá diosito cuidado que tiene arma tienes un arma a la izquierda también está dentro detrás de la puerta dentro de la casita me puse a la toxic Me puse a agresir Dala Toxic Alguien pinche madre que haces aquí Cabrón Sigue ganamos Ganamos Madre santa, por fin Si gano me sigo echando El vato diciéndole Regresate, regresate No, regresense Mira, mira, mira Pobrecito, güey Hijo de puta No Yo creo que con eso cerramos Ya no quiero Bueno banda, eso ha sido todo Espero les haya gustado Si fue así, suscríbanse en serio Suscríbanse, necesito comer Ya mi situación financiera ha decaído un chingo Los quiero un chingo Los quiero, los amo Besote coreano, banda en serio Los amo, gracias por estar aquí Y saluditos a Jake Por estar aquí hasta el final del directo Saluditos al Kevin Y al Mustang Que fueron los que también me estuvieron acompañando A Kione, a Van Kione Al buen master Saluditos, saluditos Que la verdad se les quiere Se les aprecia Y mucho Y se les estima Entonces eso ha sido todo Fueron buenas partidas Duro de campear Yo creo que ese va a ser el título Duro de campear En Warzone Que raro Entonces banda, los quiero un chingo Slábanse la cola Bye Chuuu 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 ¡Gracias!